Hola, yo otra vez, continuando con la serie de Wally Boots y los paneles de Wally Boots. Este es el panel número 6 que se llama panel abierto, vehículo o avión. ¿Qué es un panel abierto? Es un panel en el que no se hace la famosa cajita que lo envuelve. ¿Y por qué un avión o un carro? Porque se utiliza para demostrar que la historia está yendo hacia algún lado, literal o figurativamente, o que la conversación está pasando en un vehículo, como por ejemplo sería el Quinjet de los Avengers o algo así. En su momento, en el momento de Wally Boots, la época dorada de los cómics, esto fue revolucionario, porque ¿a quién se le ocurriría hacer un panel sin línea? La cajita tiene que existir, ¿no? Este panel ha sido la influencia de grandes artistas como Tom McFarlane, Rob Leif, Jim Lee y todos los que empezaron la aventura de Image Comics y revolucionaron muchísimo el diseñar del cómic porque permitía que ese panel fuera quote-unquote regado por todo sitio, por toda la página. Otra vez, el panel se llama panel abierto, carro o avión, y solamente consta de un vehículo visto desde arriba, nunca desde adentro, y el panel no puede llevar línea. Recuerda que esto no lo hago porque me crea que sepa más que nadie, sino porque quiero compartir lo poco que sé con ustedes y aprenderlos unos de los otros. Gente, lo llevo.